Stay Healthy es un proyecto que impulsa a la Fundación Quirón Salud, buscando principalmente transformar mentes y hábitos de jóvenes respecto a la salud. En esta primera fase del proyecto hemos llegado a 4.500 alumnos, con la idea, por supuesto, de continuar en una segunda fase del proyecto que comenzaremos el año siguiente, pero hemos cumplido con aquellos objetivos que nos habíamos definido al principio del proyecto. Dentro del proyecto Stay Healthy, uno de los puntos importantes es que empezamos siempre preguntándoles qué quieren, qué es lo que quieren ellos incorporar en el aprendizaje, y simplemente con esa pregunta ellos ya tienen una motivación mayor por participar y por ayudarnos. La iniciativa de Stay Healthy es muy positiva para los centros educativos, ya no solo para los alumnos que salen un poco del contexto de aula, sino también para nosotros los profesores porque vemos otra mirada y otra forma de hacer de los alumnos. En mi experiencia, cuando vamos a los colegios, en el aula nos encontramos chicos y chicas con un montón de dudas respecto al sueño, la alimentación, el ejercicio físico. Nosotros con esta metodología, que es clara, rigurosa y sencilla, podemos ayudarlos en esta edad en la que están empezando a ser autónomos y tener sus propias rutinas a generar hábitos saludables, que es nuestro objetivo. El hecho de que haya un médico, una persona muy preparada en ese ámbito, hace que los alumnos primero pierdan un poco el miedo a hacer determinadas preguntas que a lo mejor a nosotros no nos las harían. El hecho de que haya un médico ayuda mucho más a que ellos pierdan la vergüenza de hacerlo y se sienten mucho más libres y, encima, pues valoran de una forma también muy positiva a ellos la respuesta. La participación de los profesionales sanitarios es fundamental, es la base del proyecto, y sobre todo lo que aporta es el valor científico. Sí, la verdad es que me ha sorprendido porque es la primera vez que hago una cosa así. Un taller que me ayuda, la verdad, a mí en mi día a día, porque la verdad es que me sirve.